Sí, 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 sí. Ayer llovió, ayer cayó la Mundial, hizo un montón de viento. Y hoy, hoy mira qué pedazo de día que hace en el Monte Roldán. Mi monte favorito. Mira, mira, mira. Es bonito, pero de verdad. Ahora voy a subir por ahí. Bueno, están subiendo esos. Voy a subir por la cresta, desde el Mirador hasta el Roldán. Me encanta. Trust me, darling. ¡Mía, Pedro! ¡Qué sorpresa! Mira con quién estoy. Bueno, como estoy aquí en el Monte Roldán, seguramente lo sabrá. ¿Tengo que ponga ahí? Mira, mira. Mira quién tengo aquí. Ah, tu hermano Santi y tu puñada Tere. He venido desde el Pazete para subir aquí al Monte Roldán. Estaban... Menos mal que los he encontrado, porque si hubiera que por ellos me pierdo, de verdad, ¿eh? Estaba un poco perdía. ¿Verdad que sí? Sí, sí. Bueno, estamos juntos, tenemos que recatarte. Gracias. Vamos a recatarte. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.